¡Hey gente! Bienvenidas, bienvenidos a este primer informe de muchos que saldrán sobre la edición 71 del Festival de Cine de San Sebastián. Este informe es dedicado a la película colombiana El Otro Hijo de Juan Sebastián Quebrada. Uno de los pacientes estaba estudiando cine en el externado y él era el que escogía las películas. Había alguien que sabía de cine, entonces nos íbamos a alquilar películas y era un videoclub chiquito. Y para mí siempre fue muy especial porque fue el espacio, era la salida de una otra manera de esa realidad que estaba viviendo, obviamente temporal. Además de contarnos sus inicios en el cine, Juan Sebastián nos contó de los tres momentos de la escritura del guión de su película, el momento del guión, el momento del rodaje y el momento del montaje y también cómo hizo concluir en esos tres procesos varios ejes temáticos, el duelo, la familia, el contexto de Bogotá como ciudad y emotivo y también las fiestas. Como que yo siento que igual uno vive tres etapas de escritura, ¿no? Tanto el guión como el rodaje como el montaje. Y yo he trabajado mucho tiempo haciendo montaje y una de las cosas que yo siento a veces editando es que me parece a veces una locura que uno para rodar una escena haga 12 tomas de lo mismo. ¿Sabes? Como si de repente uno fuera a llegar a la palabra perfecta. Y yo en realidad creo más en la idea de traer materia, materia nueva. Como esa búsqueda de materia entonces el rodaje era como una gran exploración de qué materia pueden contar con estos humanos en estas situaciones. Además del director, también pudimos hablar con el productor de la película, Franco Loli, que ya conocemos por largometrajes como gente de bien y litigante. Él habla de lo que implica cambiar de producir sus propias películas a producir películas de otras personas. Yo siento que las condiciones de producción en realidad son las condiciones de dirección. Entonces las dos cosas en el cine no se pueden separar. El ejemplo es que la televisión produce de una cierta manera y entonces da un tipo de contenido en este caso. Las novelas, 40 escenas al día o Netflix, un tipo de historia, un tipo de rodaje, un tipo de locación, un tipo de actor. Y eso al final son condiciones de producción, no condiciones de dirección, pero en realidad son la misma cosa. Todos allá en Colombia y en todos los lugares donde se vean esas notas, súper invitados a ver El Otro Hijo de Juan Sebastián Quebrada. Película colombiana que compite aquí en la selección Nuevos Directores en la edición 71 del Festival de Cine de San Sebastián. Desde aquí un cordial saludo a la gente en Canal Sun, a la gente del Canal del Congreso y no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. El Otro Hijo de Juan Sebastián